Silvana, bueno, gracias. Veremos cómo evoluciona la denuncia, porque es una denuncia que ya está presentada frente a la doctora... Ahora lo importante es no confundirse el domingo, vamos a cambiar la Argentina, vamos a votar por Patricia, ella es la única que tiene la fuerza para evitar este tipo de abusos. Esto es lo que vinieron haciendo desde el primer momento que gobernaron la Argentina. Recuerden los carteles de De Vido con la cara de Cristina, es la misma matriz, es el kirchnerismo. Hay que ponerle fin a estos abusos. Gracias, Silvana. Bueno, vamos a hablar de, les decía, una noche muy movida. Silvana, ya estamos sobre la veda a las 8 de la mañana del día de mañana, por lo tanto, son los últimos momentos que tenemos para hablar de política, para cerrar un poco esta campaña. Está con nosotros Horacio Rodríguez Larreta. Gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Bien, bien, bueno. Los hemos visto todos juntos hoy. No tenemos las pantallas en el subte. Hay medio de una idea esto, si no se me ha ocurrido. Claro, la cantidad de años de gestión que ha perdido. Pero, ¿cómo nos dimos cuenta? Pero qué... Qué barbaridad, qué caradura. Sí, la verdad. Es increíble. La verdad. Y lo que más indigna es la jactancia, ¿no? Porque el ministro ha salido a jactarse de la brillantez de Giuliano, ¿no? No, olvidate. Bueno, hoy en el cierre de campaña en Pilar, Massa cerró en Pilar en una fábrica, dijo lo mismo, ¿no? La campaña del miedo. Ah, bueno, si gana Juntos por el Cambio, el boleto más caro. Si gana mi ley, te saca... Realmente, no. Y usar los recursos públicos, usar el transporte, yo digo, nada que envidiarle el adoctrinamiento de la Radetich y de tantos docentes en las escuelas, ¿no? ¿Cuánto está el kilo de pan? ¿Por qué no puso que estaba el kilo de pan ahí? Me pierdo, debe estar 800 mangos ya, más o menos. 8, 8, 50 más o menos. Una yerba con un kilo de yerba, 1.200 mangos. Lo podrías poner en las pantallas del sur. Claro, podríamos usar las pantallas para eso. El tuit de Ritondo con capturas. Las tendría que ir cambiando todo el tiempo, porque aumenta, ¿no? Minuto a minuto. Minuto a minuto, exactamente. Este es el tuit de Ritondo que está bueno, porque dice, mira, el precio del asado. Ah, bueno, mira lo mismo. Con Macri, 2.30. Exactamente. Con Massa, 2.859. ¿Litro de leche cuánto? Bueno, a ver si... Ahí lo tiene también. Bueno, ahí está el dólar, mirá. El dólar de Macri, 46. El de Massa, 1.000, bueno, Massa dice que está a 900, pero no te lo vende nadie. El precio del tren, con Macri, 3.49, con Massa, 56.23. Ahí está, Ritondo ya... Estás buena. Ahí está la derecha, mirá. Estoy que quería saber la comparación. 49 pesos con Macri, con Massa, 435. De verdad, con Ritondo, 4.35 no conseguí el otro día. Tampoco. No, 500, 4.80, 500. Sí, ese ayer. Sí, sí. ¿Y cómo vieron este cierre? Porque la verdad que hoy, ahí en Lomas de Zamora, estaban todos, ¿no? En un escenario bien nutrido. Ahí estaba, bueno, Patricia Conviñuales, puede ser el candidato del Espacio en Lomas de Zamora, pero estaba usted, estaba Vidal, estaba, bueno... Todos, todos. Mauricio Macri, que habló, ¿no? Todos juntos. Estaban todos juntos, sí. Nos comprometimos en la campaña, lo dije varias veces en este estudio, que después de la PASO íbamos a estar juntos. Cumplimos, cumplimos la palabra. Te toca liderar a Patricia, porque fue quien ganó la PASO. Yo acompaño, por supuesto, como corresponde, es lo que tengo que hacer. Y estábamos todos juntos, todos, ¿eh? Estaba Grindetti, pero también estaba Santilli, que estuvieron en la interna. Bueno, Santilli trabajó muchísimo en las recorridas de campaña, aún después de la PASO, después de perder la interna. Por supuesto, estábamos todos, estábamos. Cumplimos la palabra. Yo sé que en la política no es muy común, ¿no? Pero cumplimos la palabra. Después de la PASO, todos juntos. Mirá que la PASO yo quedé golpeado, obviamente. Tenía ilusión de ganar, por supuesto, me había preparado mucho, pero nada es lo que toca, es la responsabilidad que hay que asumir. Y más ahora todavía, que Patricia me ofreció ser jefe de gabinete, más responsabilidad todavía. ¿Le costó esa decisión aceptar el ofrecimiento de Bullrich? Mirá, yo obviamente, después de la PASO quedé... Y sí, obvio. Y es muy valorable que lo diga, porque vio que somos todos bastante caretas. No, 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 yo lo dije, quedé golpeado. Es más, usé la palabra, quedé medio hecho mierda. He hecho M, sí. Así dije, así dije. Por Novarecio, yo lo escuché. Es la verdad, es la verdad, pero bueno, uno se va recuperando, aprende. Y una de las cosas que aprendí, tomando un poquito de distancia, es que no puede ser el objetivo único ser presidente o nada. Obviamente, la ilusión la podía tener, pero acá el objetivo es ayudar a la gente, colaborar con el país, aportar. Bueno, Patricia me da una oportunidad, obviamente, de muchísima responsabilidad, y es lo correcto, es lo que tengo que hacer. Soy parte del equipo. En realidad no dudé, pero sí, tuvimos varias charlas largas con ella. Sí, sí, sí. Tanto usted como Patricia lo contaron, ¿no? Que fueron varias reuniones. Sí, no es una decisión para juntarte en 10 minutos, tomamos un café, dale, 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 para adelante, un WhatsApp, no sé qué, la foto, no. Bueno, es el cargo más importante, digamos, en la articulación de un gobierno, la legislatura de gabinete, ¿no? Por eso es una decisión muy de fondo. Hablamos mucho, varias veces. Bueno, de hecho, usted fue jefe de gabinete de Mauricio Macri, durante las gestiones de Macri en la ciudad. Nunca comparamos, la ciudad no es lo mismo que la nación, pero el cargo, sí, el cargo de coordinar los ministros. Bueno, hablando de Macri, me gustaría compartir un fragmento de lo que fue hoy, porque la verdad, Macri en este último día jugó fuerte, estuvo con Jorge Macri en la ciudad recorriendo, también estuvo con Patricia Bullrich en lo más de Zamora, donde estaba también Horacio Rodríguez Larreta, y ahí, bueno, tomó el micrófono y dijo lo siguiente respecto de Massa y de Milley. Un ministro candidato que ya compite para ser el peor ministro de Economía de la historia. Que lo volteó, recordemos que lo volteó a Guzmán, porque el dólar estaba a 2.89, creo, y lo llevó a 1.000. Y la inflación anualizada de última vez, habla de más del 300%. Y los salarios son los más bajos desde 1989. Todo eso lo hizo en menos de un año. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Coincide con esta visión respecto de tanto Massa y su gestión como ministro de Economía, que es lo único que tiene para mostrar, queriendo ser presidente. Yo coincido y te diría más a fondo todavía, digamos, con Milley yo creo que sus ideas están mal. Milley dice que hay que vender libremente armas en la calle, imagínate lo que sería el país. Milley habla de la, digamos, de vender los órganos. Imagínate para alguien muy humilde, muy apretado, muy ahogado de necesidad de dinero. Es una locura. Milley habla del voucher en vez de la educación pública, libre y gratuita, que fue un orgullo para la Argentina. Yo estoy, además de lo que dice Mauricio, totalmente en desacuerdo con sus ideas. Bueno, sos economista, ¿no? Además estoy en desacuerdo con la dolarización, ya lo dije, una dolarización sin dólares. No existe, técnicamente no existe. Estoy en desacuerdo con lo que plantea, además de lo que dice Mauricio, de que no tienen la experiencia. Yo creo en la experiencia. Vos ves ese escenario ahí, gente, en mi caso soy jefe de gobierno, Patricia fue ministra de Seguridad, estaba Néstor Grindetti, fue intendente y fue ministro de Hacienda de la Ciudad antes. Toda gente con años de experiencia, de gobernar. En cualquier orden de la vida se necesita la experiencia. Ustedes no sentarían acá a conducir este programa, un periodista que no tenga ninguna experiencia de nada. Bueno, no de ideas. No lo haría. No, no. No de ideas que Juan Cruzado y... No, 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 estamos muy bien así. Recién, Débora, hace referencia a que usted es economista y pensaba en el 10 de diciembre, en el país que se va a encontrar aquel que tenga la responsabilidad de conducirlo por cuatro años, si le toca articular ese gabinete con esta herencia, que es un dólar que uno hoy no se anima ni a calcularlo, la inflación corriendo, como dijo el expresidente, si tomamos la de este mes anualizada al 300%, un agujero fiscal inconmensurable, la bola del elix, bueno, lo que usted conoce mejor que yo. Todo eso es gravísimo, todo eso es gravísimo, es difícil, es una situación complicadísima, ¿no? La bomba ya explotó, esto que dicen va a explotar una bomba, la bomba ya explotó. Pero también déjame decirte que hay otra cara de la misma moneda en este país, que es la oportunidad que tenemos de venderle nuestros productos al mundo, el mundo necesita alimentos, podemos volver a ser el granero del mundo y ojalá además vendiendo productos elaborados, tenemos el litio en el norte, tenemos vaca muerta cuando el mundo necesita energía, producto de las guerras, con lo cual tenemos una gran oportunidad, emprendedores argentinos, chicos jóvenes muy capacitados en toda la industria tecnológica, que le estamos vendiendo al mundo entero desde la Argentina a pesar de las limitaciones, tenemos un potencial turístico infinito, si pudiéramos tener más vuelos y no hacer esto que limita a este gobierno los vuelos, podríamos tener más turistas gastando en la Argentina, con lo cual las dos cosas son ciertas. Lo grave de la situación actual que vos describiste es perfectamente, no tengo mucho para agregar, pero también la otra cara que es la gran oportunidad que tiene nuestro país. Bueno, un contexto muy complejo, un contexto del mundo complejo, por eso no quería dejar de preguntar respecto de lo que vimos del presidente Alberto Fernández, nuestro presidente itinerante, ausente o mejor dicho con una presencia que complejiza más la situación de la Argentina, ayer haciendo una reverencia a Vladimir Putin junto con Xi Jinping. Apareció una vergüenza. Mientras, bueno, estamos enfrentando conflictos en Israel. Una vergüenza que el presidente muestra, la imagen que se acerca muy amistosamente a Putin. Sí, sí, él lo busca, ¿no? Una vergüenza. Una referencia que se le hace a un monarca o al santo padre. La misma vergüenza que, acordate, dos semanas antes, dos semanas antes de la ocupación de Ucrania, Fernando Fernández hizo la puerta de entrada a Latinoamérica. Una vergüenza, una vergüenza. O sea, claramente una de las primeras cosas a corregir es tener una política exterior clara, clara, de obviamente vender nuestros productos al mundo entero, pero de alineamiento con países que coincidan en nuestros valores, que coincidan en la defensa de los derechos humanos, que podamos articular todos los temas de geopolítica y defensa internacional. No, no pasen, una vergüenza. Mirá la imagen. Sí, la verdad que es preocupante. Yo diría que es preocupante del lugar, del mundo en el que se posiciona la Argentina, ¿no? Realmente. Bueno, yo un poco para... Y además tenemos que enfatizar, no escuché demasiado al gobierno enfatizar claramente la candena jamás. Bueno, no lo escuché más a decir nada, teniendo en cuenta que es el ministro de este presidente, ¿no? Yo participé hace una semana, fue, a pocas cuadras de acá, en la calle Estado de Israel, hizo un acto que invitaron, participé como un ciudadano más, acompañando. El día mismo del ataque asesino de Jamás, iluminamos toda la ciudad con los motivos de los colores de Israel, digo, estamos para acompañar de todas las maneras que podamos. Bueno, para cerrar, porque ya estamos, ahora le voy a saludar a Viviana Canoce, además empieza la veda electoral, tiempo para reflexionar, pero yo digo, son 40 años de democracia, ¿no? Y estamos yendo a votar en estas condiciones, en este contexto, desde aquel 83 en donde llegó Alfonsino a la Casa Rosada después de la dictadura militar. Son 40 años de democracia donde se consolidó la democracia, creo que un gran valor en la Argentina, que nos parece obvio, pero mirando nuestra historia no lo era, es que la democracia está fuera de toda discusión, es un valor muy adquirido por todos los argentinos, muy incorporado, y eso es muy positivo, mirando lo que fue nuestra historia. Ahora, también tenemos 40 años de democracia que no resolvieron muchos de los problemas que los argentinos hoy sufren, la inflación, el deterioro del sistema educativo, pero como digo, todo esto, vuelvo a la otra cara de la moneda, tenemos una gran oportunidad, vamos a llevar adelante un cambio profundo, con Patricia Bullrich como presidenta, con todo el equipo que veías ahí en la imagen, a mí me toca acompañar como jefe de gabinete, toda una responsabilidad, con Néstor Grindetti en la provincia, la verdad que tenemos un muy buen equipo preparado, hace tiempo que venimos estudiando los temas, y estoy convencido que la Argentina tiene una gran oportunidad y la vamos a aprovechar, por eso les pedimos que nos acompañen votando a Patricia Bullrich el domingo. Bueno, gracias, gracias Rodríguez Larreta. Gracias a ustedes. La próxima vez que hablemos, no sé si será ya con un presidente electo o en un tramo de campaña electoral nueva hacia el Balotage, veremos, veremos, gracias. No tengas duda que el 10 de diciembre va a estar Patricia. Gracias, muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias Marina también, nos vemos dentro de un ratito. Claro que sí.